Yo tengo frío, de ese frío que da en primavera al dormir con un hombre cualquiera que ha ensuciado mi piel con sus besos y que ahora me hiela los huesos. Yo tengo frío, de ese frío que seca las plantas y convierte en papeles las mantas y destruye los cinco sentidos al final de los juegos prohibidos. Caliéntame, que nada me da calor. Caliéntame entre tus brazos en nombre del amor. Caliéntame, caliéntame, por favor. Caliéntame, mis ocasos en nombre del amor. Yo tengo frío, de ese frío que corta el aliento y congela mi voz cuando miento. Cada vez que un amante me toca y le ofrezco mi cuerpo y mi boca. Yo tengo frío, de ese frío que mal aconseja cuando aún no se tiene pareja. Ven conmigo, que solo a tu lado, este amor no se llama pecado. Caliéntame, que nada me da calor. Caliéntame entre tus brazos en nombre del amor. Caliéntame, 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 por favor. Caliéntame, mis ocasos en nombre del amor. Caliéntame, que nada me da calor. Caliéntame, caliéntame, que tengo mucho frío. Caliéntame, 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 caliéntame. ¡Gracias!